Te estoy tomando pa' olvidar Eres del vino, a mi me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo lincón Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato adiós de Diego Lágrimas que pasó, soñó, perdón a la hora Lágrimas que juro estoy duro dormir sin ti Lágrimas y quiero saber qué haces hoy tan lejos de mí Lágrimas de miedo Lágrimas Estoy bebiendo mi dolor Lágrimas Bebiéndome el veneno de tu adiós Lágrimas Lágrimas No quiero vivir sin me pudo tenerte Lágrimas Se mezclan en un solo lincón Con mis lágrimas Con mis lágrimas Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato adiós Por tu ingrato adiós Bebiéndome Lágrimas Lágrimas Estoy bebiendo mi dolor Lágrimas Bebiéndome el veneno de tu adiós Lágrimas Lágrimas No quiero vivir sin no pudo tenerte Lágrimas Lágrimas Dice Muchísimas gracias Muchas gracias